Para ver si le dan un apoyo y lo llevan por unas instituciones donde puedan darle ese apoyo que ellos tanto necesitan. Siempre andan en situación de calle, buscan la manera de trabajar y aquí los están orientando. Oye, estamos aquí tomando un videito para ver, para buscar la ayuda de estos muchachos que están en situación de calle. Vamos a salir abuelos también, estamos orientando aquí para ver si los sacamos atrás. Si no, los pueden estar aquí. ¿Quieren salir centro? ¿Está bien? ¿Porreo ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacen allá? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo los pueden ayudar en mi vida? Pero aquí los jueguen. Para así la gracia es colaboración. ¿No? ¿Está bien? Gracias por ver el video.